Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack ¿Qué me pasa últimamente que me sale esta frase siempre? Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy quiero hablaros un poco sobre este señorito, sobre el bullet journal y sobre el drama que me está ocurriendo con él Ahora mismo tengo estos dos bullet journals que sabéis que aquí este digamos que es el personal y este es el que utilizo para la universidad Este me está encantando y le estoy sacando muchísimo provecho pero este... no A ver, dejad que me explique Por un lado me parece una idea genial el hecho de que tú te puedas montar tu agenda y te da mucha libertad a la hora de organizarte pero también es verdad que es un arma de doble filo y te quita mucho tiempo porque el hecho de tener que hacértelo tú todo pues tienes que sentarte y estarte una tarde organizando y tal Me ha gustado la experiencia, en serio me ha gustado pero no tengo tiempo para ponerme a hacer pues lo que hacía por ejemplo pues en el mes de enero que preparé un montón de cosas y tenía un montón de cosas luego tengo que decir que no acabe de aprovechar todo lo que había hecho porque no me da tiempo tampoco a estar por tantas cosas a la vez entonces he estado reflexionando y creo que en vez de usarlo para organizarme lo voy a usar como un jornal, como un diario en general quedarme con todo el tema de las colecciones y si hacer una división mensual como por ejemplo marzo ahora cuando me explique os hago planillos ahí en la mesa y os lo enseño todo bien pero bueno, marzo, básicamente hice una portada la organización así un poco mensual a vista el habit tracker, los favoritos y los happy thoughts punto pelota, no hice nada más en serio, no he hecho nada más entonces creo que solo voy a hacer en este diario las cosas así, el habit tracker, el mood tracker las cosas que son más a largo plazo no tanto la organización de mi día a día porque es que la verdad es que no lo estoy usando para eso lo que más necesito en mi día a día para organizarme las cosas que tengo que hacer es el bullet journal de la uni que es en el que sí que sí, o sea, está a petar y me encanta, lo estoy usando mucho pero para mi organización personal como por ejemplo si algún día quedo con una amiga o tenemos que hacer algo, estas cosas como entre que tenemos un calendario compartido con Enrique en el móvil y que suelo acordarme bastante de las cosas que tengo que hacer no lo estoy utilizando y entonces he decidido pues dejar de perder el tiempo y solo lo voy a mantener pues para hacer esto para hacer estas cosas que os digo de las cosas más mensuales este diario ahora lo que hago es lo tengo en la mesita de noche porque cada noche antes de irme a dormir relleno el cuadrito del mood tracker en el que pongo pues según como me ha ido el día o como me he encontrado, cual ha sido mi humor pues uso un color y entonces este es el que sí que lleno cada día igual que el habit tracker que es el de, bueno, cada mes que cada mes pues voy llenando las cosas que voy manteniendo digamos un seguimiento como puede ser el gimnasio dormir más de 7 horas los pasos diarios limpieza y cosas así que de esto también acabaré quitando cosas no sé, para algunas cosas me parece muy útil el método pero ahora mismo en el momento que estoy y tal no, o sea, me está dando tanto palo mantenerlo que es que ni me acuerdo o sea, no creo que voy a relegarlo a eso a usarlo como simplemente un método de diario diario para mí para mantener algunas cosas tipo bullet journal como las colecciones he tenido más ideas de colecciones así que de eso también os haré algún vídeo y mensualmente ya os digo creo que solo voy a mantener el tracker los favoritos y los happy thoughts que creo que no os he hablado nunca de lo de los happy thoughts y los happy thoughts es que antes de irme a dormir cada noche me apunto en una libreta el mejor momento de ese día o por qué sería sido bueno, ¿vale? por ejemplo puede ser pues haber hecho relax con los perritos en el sofá o haber preparado haber acabado una práctica ir a un concierto cosas así, ¿no? digamos el highlight el mejor momento del día me lo apunto me lo apuntaba siempre en una libreta que tengo ahí en la mesita de noche y luego a final de mes cojo la libreta y lo paso al bullet journal el hecho de este, de pasarlo aquí es cuando voy viendo y los momentos y me acuerdo de lo que hice ese día y tal y es como que te hace ver con más perspectiva qué tal te ha ido el día y te hace como reflexionar un poquito y está bien creo que para mí que soy una persona un poco con el humor me va bastante bien hacer este ejercicio bueno, como ya os he comentado un millón de veces utilizo una Moleskine es mi marca favorita esta es una de tapadura en negro y en el tamaño normal entonces, bueno esto es enero que ya lo visteis en el vídeo os dejo el resto de vídeos en las tarjetas voy a enseñaros a partir de febrero haremos febrero, marzo y el principio de abril y como os he comentado antes veréis que cada vez va a menos el uso bueno, esta es la portada que hice en el mes de febrero que también creo que me visteis hacerla en un weekly que básicamente he intentado hacer un par de cerezos con acuarelas y demás aquí tengo pues el título del mes una quote qué objetivos tenía para este mes fechas importantes del mes una to-do list y las tres cosas más importantes que hacer en ese mes en la siguiente página esta organización es con la que me quedo porque es la que más me ha gustado me gusta ver todo el mes así y poder poner pues qué cosas tienes cada día así en una sola hoja y verlo a simple vista y básicamente marqué pues cumpleaños conciertos cuando nos fuimos a esquiar y demás luego en esta página así a horizontal es el habit tracker que esta es otra de las cosas que me gusta mantener en el que voy marcando los días que voy haciendo según qué cosas pues como ir al gimnasio los pasos diarios las horas de dormir los días que no he comprado nada que son los días de no spending de no gastar los días que relleno el diario y los happy thoughts los días que leo los días que escribo los días que hago música etc otra cosa que voy a mantener son estas dos páginas porque me son realmente útiles por un lado tenemos esta página que son los favoritos donde voy apuntando los favoritos a lo largo del mes que luego de aquí sale el vídeo que os hago cada mes en el canal y entonces tengo todas las categorías diferentes aquí pues voy apuntándolo todo esta página también es una de mis favoritas que es esto que os comentaba de los happy thoughts que es esta página en la cual apunto algo bueno de cada día tengo aquí una lista de las cosas buenas luego a final de año creo que me acabaré haciendo en una libreta pequeñita me los pasaré todos y me iré guardando los que haga a partir de ahora cada año en febrero también me hice un horario que es este que la verdad es que no lo he mantenido porque me han cambiado las clases y he tenido bastantes líos entonces bueno me lo hice para probar que tal era pues tener el horario aquí y la verdad es que no lo he mirado mucho después esta página que está en lápiz era otra idea que tenía pues para organizar la rutina pero de cada día de algo que fuera pues más variable entonces pues tenía puestos por ejemplo unos martes aquí tengo el jueves los días más diferentes pues de que hora que hora iba al gimnasio que hora que hora estudiaba y demás en esta siguiente página tengo lo que me organicé pues para la escapada de la nieve el fin de semana que nos fuimos a esquiar pues para celebrar mi cumple me hice aquí la lista de las cosas de ropa las cámaras las cosas que tenía que meter en la maleta y luego en esta parte de aquí preparar todas las cosas de los perros porque cada perro se iba a una guardia diferente entonces pues la lista de cosas que tenían que llevarse y luego las cositas que tenía que preparar del coche como el portasquís para llevar las botas los esquís y tal en esta siguiente página también organicé algunos proyectos que esto está tapado porque es secreto top secret y esto era como organizarlo un poco en todo list de cosas que ir preparando como por ejemplo quedar con patrick acabar de cerrar la trama corregir los capítulos que me quedaban pendientes acabar la primera novela preparar la trama de la 2 y ver como organizarlo todo a final de mes antes de empezar con marzo me hice una pequeña reflexión sobre los 25 años un poco de de ver como me estaba afectando el cambio en el tiempo y ver que marcaba este 25 un poco que marcarme un poco que era lo que quería conseguir a partir de ahora bueno esto como un poco de reflexión y de objetivos que me marco para los 25 luego tenemos la portada de marzo si son cactusitos me encanta y en marzo bueno ha sido un mes bastante olvidadizo con el bullet journal como os he comentado pero bueno aquí hice la organización del mes he usado estos post-its que son de mochi things luego me hice aquí la organización mensual que como os he dicho esta es la que más me gusta y como podéis ver aquí ya me he petado una página de que si las cosas más importantes lo del to-list no sé qué porque ya os digo que he ido dejándoos algunas cosas que simplemente pues he ignorado aquí tengo la organización vertical lo siguiente que tengo es el habit tracker que es el mismo lo mismo que en febrero lo único que veis que este pues ni lo he acabado luego otra vez la página de favoritos donde están todos los favoritos de marzo y por último los happy thoughts esta página de aquí pues me equivoqué porque pensaba que iba a empezar aquí el mes de abril pero va la portada va el dibujito que preparé para abril y esto es de momento lo que he preparado para el mes de abril que es la primera página con las fechas de las entregas de la uni o cosas importantes y la organización así en vertical no tengo nada más y ya os digo que voy a usar bastante poco el diario sí que lo que quiero hacer es hacer más colecciones aquí detrás que es lo del vídeo que os quiero explicar como por ejemplo esto que son los tattoos que me quiero hacer luego también tengo esta que es una página donde he puesto los tattoos que tengo y bueno algunas ideas más que tengo pues para añadir a las colecciones que esto sí que lo tendréis en otro vídeo pues nada esas eran las cuatro cosillas que tenía que comentaros sobre este señor que seguramente no os haga más vídeos mensuales de lo que vaya haciendo a lo mejor os hago uno cada tanto cada tres meses o una cosa así de si he ido probando alguna cosa nueva o tal sí que os sale algún vídeo más de colecciones porque sí que hay nuevas colecciones que quiero incluir de cosas que me parecen prácticas así que ya os iré contando qué tal me va con este sonido pues nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha servido dadle like y nos vemos en el próximo adiós que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.